Bad Bunny anuncia su concierto en México Mi abuelita automáticamente En Tito se publicó un video viral que rápidamente desató furor en redes sociales Nos referimos a la internecedora publicación en la que aparece una abuela juntando todos sus ahorros para que su nieta no se pierda el concierto de su artista favorito Bad Bunny A través de la cuenta arroba brenda la usuaria compartió una grabación donde muestra el increíble gesto de su abuelita que sin pedir nada a cambio gastó todos sus ahorros para regalarle un boleto Bad Bunny anuncia su concierto en México Mi abuelita automáticamente ¿Qué va a comprarte en tus ahorros? Dárselos a mi nieta para que vaya a ver a vos bonita Por su parte, los cibernautas se emocionaron por la acción de la mujer y escribieron comentarios como una abuela así es toda en la vida Bendiciones, no es el dinero, no es el boleto, es la acción Llévate a la abuelita al concierto también Se puede leer en los comentarios El video ha causado tanto furor en la red social que ya cuenta con más de medio millón de visualizaciones y más de 88 mil me gusta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!